El youtuber, comunicador y influencer Santiago Matías maldijo públicamente a nuestro hermano Felipe Guzmán. ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando lo maldicen? Déjenme darles luz. Bendiciones familia, bienvenidos nueva vez a Dame Luz. Les recuerdo como siempre suscribirse rápidamente a este canal y mantenerse activo, activando las notificaciones para que vea todo el contenido que continuamente todos los días estamos subiendo a esta plataforma. Es necesario que se suscriba a esta plataforma. Hoy, pues, vamos a tratar de llevar luz, ¿verdad? Sobre una situación que pasó recientemente entre el influencer Santiago Matías y el evangelista que pertenece a la Confraternidad de Pastores Unidos por la Sana Doctrina, Felipe Guzmán. Entonces, tenemos que recordar que Santiago Matías es una persona clave en lo que es la exposición del ministerio, tanto de Felipe como de Soporte. Ha sido un influencer que le regaló un motor a Soporte y lo ha ayudado de diferentes formas. Y lo ha puesto varias veces, los videos y los memes de ellos, en su Instagram, que cuentan con 1.4 millones de personas. Y ha ayudado mucho a mantener la atención de la gente en ellos dos. Posiblemente, conscientemente, de que de una forma u otra ellos están tratando de llevar un mensaje y llevar la palabra del Señor. Sucede que nuestro hermano Felipe, arreciando, arremetió contra Santiago porque Santiago, una parte de los ingresos altísimos que genera su plataforma de YouTube, cientos de miles de dólares, Santiago usa parte de ese dinero para llevar ayudas y publica esas ayudas. Parte de ellas, no todas, según tengo entendido, publica esas ayudas como forma altruista, ¿verdad?, de compartir todo lo que está pasando con el fenómeno que él representa en lo que es la plataforma de YouTube. Y, obviamente, hay versículos bíblicos que se aplican a ese comportamiento y se pueden usar de cierta forma. Y Felipe arreció contra Santiago Matías por las ayudas y estar grabándolo y todo eso. A Santiago no le gustó esto y en un video arremetió contra Felipe y lo maldijo. Le dijo demagogo, dijo que era una persona oscura, que tenía un corazón negro. Y Santiago Matías lo maldijo, públicamente le dijo maldito, usó esa expresión. Dijo que Felipe es una persona que incita al odio con su forma de predicar y lo maldijo públicamente. Ahora todo el mundo está a la expectativa de que Felipe haga un live junto con su aporte y responda a este tipo de comportamiento. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo un cristiano debe de reaccionar ante este tipo de comportamiento? ¿Qué un cristiano debe de hacer cuando alguien lo maldice? Eso es lo que yo voy a tratar de responderle en este momento. Antes, también tenemos que tener presente que DJ Topo, que es parte del equipo de trabajo de esa plataforma, también en estos días arremetió contra ellos, dando información falsa sobre que ellos cobran para ir a discoteca, 12 mil pesos con contrato. Y recientemente simplemente se disculpó con ellos si los ofendió, pero no se retractó de eso que es mentira, que no es verdad. Y que no hay pruebas contundentes de que eso fue así. Si eso es verdad, DJ Topo, es importante, líder, que usted ponga el contrato, que usted muestre el contrato. Que usted diga, mire el contrato aquí, ellos lo firmaron, esto, aquello, lo otro. Si eso es cierto. Ahora, si es mentira, lo que usted debió hacer fue arrepentirse de eso, de decir esas declaraciones públicamente. Lamentablemente, ese tipo de cosas van a suceder cuando tú tienes la atención de la gente. Ese es el precio a pagar. Yo estoy consciente que nuestros hermanos están ready para que hasta le mochen la cabeza, le den galletas, como yo dicen, lo metan preso. Pero cuando tú estás en la atención de la gente, ese tipo de cosas van a pasar. Van a venir personas que te van a difamar, que van a dar informaciones falsas sobre ti. Van a haber personas muy influyentes que te van a maldecir. Ese tipo de cosas van a pasar. Ese tipo de cosas van a pasar. Y yo estoy consciente, y por eso ya yo no me tomo nada personal de las cosas que han pasado entre ellos y yo. Porque ellos hacen eso, porque esa es la forma en la cual ellos interpretan la reprensión y la amonestación. Ellos entienden que de esa forma que aparentemente es como diosa y como violenta, ellos te están tratando, ellos te están acercando a Dios. ¿Me entiendes? Ellos están tratando de acercarte a Dios de esa forma y esa es la forma en la cual ellos lo interpretan. Y yo aprendí a entenderlo así. Y por eso no me lo tomo personal. Y yo lo puedo entender ya entendiéndolo, pensándolo, reflexionándolo. Pero a cualquiera que le dicen perro, celdo, corrupto en un video, inmediatamente se va a sentir agredido. Y es por eso que yo me gustaría que mis hermanos de la confraternidad de pastores de la sana doctrina reflexionaran un poquito sobre esto. Sabemos que ustedes no se van a devolver, que ustedes van a seguir denunciando a los corruptos, que ustedes están definidos. Pero reflexionen sobre esto, porque no podemos poner el orgullo por encima de la efectividad. ¿Cómo así? Yo no puedo poner mi orgullo por encima de lo que funciona. ¿Y qué funciona para llegarle a los inconversos y a los impíos? Decirle perro, celdo y atacarlo de esa forma. Realmente lo vamos a ayudar a que ellos se puedan convertir diciéndoles celdo, perro y hablando de ellos de forma agresiva y hasta un poquito violenta. Entonces me gustaría que mis hermanos reflexionaran un poquito sobre eso. No es que ustedes dejen de denunciar, porque si es una doctrina de ustedes, que ustedes entiendan que eso debe de ser así, siganlo haciendo. Pero la forma de hacerlo puede mejorar. Yo creo que la podemos mejorar. La podemos mejorar y podemos no ser más complacientes para la persona, sino hacerlo de una forma que pueda funcionar mejor. ¿Me entiendes? A todo el mundo le gusta lo dulce. A la gran mayoría de gente le gusta lo dulce. Pero si a ti te enseñan a comer dulce pegándote el dulce de la boca y obligándote a atragarte el dulce y te lo meten por la garganta, ¿me entiendes? A ti no te van a gustar lo dulce. Porque la forma en la cual te están enseñando a comer dulce es una forma agresiva y dolorosa. A ti no te van a gustar lo dulce. Ahora bien, si a ti te dicen prueba eso, mira, ve, papá, y tú lo pruebas. Un dulce, guau, te va a gustar. ¿Me entiendes? Así que yo invito a mis hermanos a que reflexionen un poquito sobre esa forma agresiva de denunciar. Porque tal vez ellos no tienen nada personal contra Santiago Matías, pero Santiago Matías tomó esa denuncia de forma personal y hasta maldijo públicamente a Felipe. ¿Qué dice la Biblia cuando nos maldicen a uno de nosotros? Cuando maldicen a un cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, déjame buscarlo aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, bueno, lo voy a leer desde el 8 para leer todo el capítulo. Dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Oye lo que está diciendo la palabra de Dios. Seamos misericordiosos y seamos amigables. Es amigable esa forma de denunciar a las personas. Es amigable decirle perro, corrupto, celdo, háblale así fuerte. Vamos a reflexionar sobre eso. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Eso dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, el 8, el verso 8 y el verso 9. Todos conocemos la ley del talión también. Bien, Mateo, capítulo 5, o Marcos, capítulo 5, si no mal recuerdo, habla sobre la ley del talión. ¿Y qué dice la ley del talión? ¿Qué enseña la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Si a ti te sacan un ojo, saca un ojo tú también. Si te rompen un diente, rompe un diente tú también. ¿Me entiendes? Y Jesús vino a abolir esa idea y ese pensamiento. Al contrario, Él dijo, hey, si te abofetean, ponle la otra mejilla. Si tu enemigo te pide que lleves eso una milla, llévalo dos millas. Bendícelo antes de maldecirlo. Dos cosas que usted tiene que saber. Si usted está dentro de la atención de la gente, usted va a ser atacado, criticado y maldecido. Hay muchísima gente que comenta muchísimas cosas negativas de mí que ni siquiera me conoce. No sabe quién yo soy. Y habla un montón de cosas. Que Feli un sonidita, que Feli qué sé yo qué, que Feli qué sé yo cuánto. Y ni siquiera me conoce y ni sabe con qué propósito yo hago las cosas. Pero yo estoy consciente que ese es el precio a pagar por yo tener un poquito de la atención de la gente. ¿Me entiendes? Ese es el precio que me ha tocado pagar. A mí no me gusta, claro que no me gusta, me incomoda. Pero ese es el precio a pagar por tener la atención de los seres humanos. ¿Me entiendes? Lo primero, lo primero es, lo primero es estar preparado para que te ataquen cuando tú estás en la atención de la gente. Y lo segundo es saber bendecir. No devolver, no devolver maldición por maldición como dice la escritura. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Porque lo que hay en nosotros es bendición y cada quien da lo que tiene. Si Felipe agarra ahora para su Instagram, agarra su live y comienza a recer contra los focals y a decirle asunto a los focals, vamos a estar en algo innecesario. Vamos a estar contendiendo contra los de afuera. Y eso no es necesario. Eso no es necesario. ¿Me entiendes? Así que yo espero que mis hermanos puedan reflexionar sobre esto. Y los cristianos que están viendo este video puedan saber que no podemos estar devolviendo las maldiciones con maldiciones. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Santiago, te bendecimos de manera muy especial. Dios te bendiga mucho. Tira para adelante, sigue ayudando a la gente. Sigue haciendo tus videos también. Realmente no tiene nada de malo que él haga eso. En otro momento le explico el porqué de eso. Dios le bendiga mucho. Esto es Dame Luz. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a este contenido. Estamos prendidos en una sola llama. Y definido con llevar la palabra de forma diferente. Mouse.